Además, el problema que tiene Goodlock es que es un jugador que no tiene término medio, no le vamos a ver en un partido regular. O le vemos muy bien ganando el partido y siendo decisivo, le vemos como le vimos en la fonteta, totalmente enfadado con el mundo. Circula Chuck Gibson, Haram Good in la esquina, se juega el triple, no va a entrar, el rebote se lo lleva.